¿Qué tal mi gente? Desde acá, desde Big Bear, le quiero mandar saludos a todos mis fans, a todo el público, a toda la gente que nos sigue aquí en las redes sociales. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Sale la verdad detrás del divorcio de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso. Fue en el año 2019 cuando se confirmó la separación de esta famosa pareja conformada por Lupillo Rivera y Mayeli Alonso. La ruptura se dio entre rumores de una posible infidelidad y la práctica de un trío. Ahora Mayeli Alonso hizo un en vivo para sus fans donde comentó lo siguiente. O sea, yo hace tiempo sí hicimos un trío, mi marido en ese momento y yo con otra mujer. Y no pasó nada, absolutamente nada malo, mi matrimonio estaba en su mejor momento, comentó Mayeli Alonso. Eso sí, Mayeli aclaró que su separación no se debió a la práctica del famoso trío. Y agregó, él babeaba por mí, me amaba. Él era un hombre que estaba satisfecho 100% en todos los aspectos con su mujer. Fueron muchos los rumores que estaban alrededor de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso. Sin embargo, ninguno de los dos había salido a dar detalles de su separación. Pero finalmente, este martes 3 de enero, Mayeli Alonso reveló lo que la llevó a separarse del toro del corrido. Sin embargo, el quiebre de su relación vino cuando una supuesta amiga de Mayeli comenzó a meterle ideas a Lupillo, pues esta le dijo que la empresaria había recibido flores por parte del cirujano que la había operado. Esto provocó la desconfianza de Lupillo, por lo que este comenzó a tratar de investigar a quién seguía Mayeli Alonso en sus redes e incluso en una ocasión le revisó el celular. Y me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo dame tu celular. Dame tu celular, quiero ver tu celular. Y yo, ¿qué quieres? Y le di mi celular, así se lo abrí y se lo di. No encontró nada. Recuerda Mayeli Alonso. Luego Lupillo se opera y me doy cuenta que él habla mucho con alguien. Luego le habla a una persona. Esa persona me dice, él está hablando mucho con esta vieja. Luego me doy cuenta. Luego me doy cuenta de que ella le dijo a él que ella tenía pruebas de que yo me había visto con alguien. Al enterarse Mayeli de la desconfianza de su entonces esposo, la empresaria relató que ella enfrentó a Lupillo, se dirigió a la que era entonces su recámara. Recuerdo que llegué y le dije. ¿Cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer? Que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Le dije, nunca, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste. Y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos. Y agarré mis cosas y se los juro, por Diosito santo, nunca regresé. Contó Mayeli Alonso. Pese a la dura decisión que ya había tomado Mayeli, recuerda que al irse de la casa en la que vivió con su esposo por muchos años, se fue enamorada y herida, pero su dignidad y el ejemplo que tenía que dar a su hija era aún más grande. Tal vez en ese momento mi dignidad y el ejemplo que yo le tenía que dar a mi hija, era más fuerte que el amor que yo tenía, porque yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida, contó Mayeli Alonso. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta es la verdad de la separación entre Mayeli y Lupillo Rivera? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.